Soy del mar espuma, soy triste lamento Yo soy basurita, soy basurita que arrastra el viento Cuando vine al mundo yo nací llorando Y ahí Dios desde entonces sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando alivio, buscando alivio encontré el dolor Yo nunca he tenido quien de mí se apiade Soy la basurita, soy basurita que lleva el aire Ay, cuánta amargura siento al acordarme Cuando yo era niño, falto hasta el agua, pa' bautizarme Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando alivio, buscando alivio encontré el dolor